Gracias. Adelante, por favor. Una breve reseña de su semblanza afecto por el tiempo que tenemos corto. Gabriela Salomé Loaesa Santos estudió la licenciatura en Derechos y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Es tallerista, capacitadora, certificada por conocer en el estándar de competencia ECO 308. Tiene diversos cursos, seminarios para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible 2030. De género e igualdad sustantiva, indicadores para el desarrollo social, derechos humanos de las mujeres, hostigamiento y acoso sexual. A través del Coneval, a través de la Universidad Autónoma Benito Juárez. GES Mujer, Fondo Guadalupe Musalén. Ha cursado diversos diplomados con la UNAM, con CIESA, GES Mujer y Rosario Castellanos. Actualmente es directora de fortalecimiento a la participación políticas públicas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Patricia Flores Hernández es maestra en Psicología Clínica Legal Forense, con estudios de licenciatura en Psicología, especializada en Tanotología. Ha realizado diplomados y cursos de género, prevención de la violencia, políticas públicas, derechos de las mujeres indígenas, economía feminista y entre otros. Actualmente cursa el Diplomado en Psicología Forense, especializada en Niñas y Niños y Adolescentes. Ha acompañado procesos de formación comunitaria, institucional e individual con la perspectiva de género. Avalada por el Consejo Nacional de Normalización, Certificación de Competencias Laborales, bajo el estándar de ECO 217 y ECO 307, como instructora de impartición de cursos y diseños. Quienes agradecemos que este día se encuentren dando inicio con las actividades del mes de marzo. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida de la maestra Ana Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca. A quien le cedo el uso de la voz. Adelante, maestra. Muy buenos días, tengan todas y todos. Me da muchísimo gusto empezar este mes de marzo, mes de las mujeres, con esta capacitación, el ABC de la perspectiva de género, acciones afirmativas desde el ámbito municipal. Porque, en efecto, todas las mujeres vivimos en algún municipio del país, cuando menos aquí en México. Y para la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, primer estado en el país que ya tiene una ley que regula a instancias municipales de las mujeres, es sumamente importante fortalecer las habilidades y la capacitación institucional de estos mecanismos de adelanto de las mujeres. Gracias, subsecretaria Angélica, y a nuestras ponentes Gabriela Salomé y Patricia Flores. Quiero decirles que en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en realidad, nosotras tomamos no solo ese día, sino todo el mes. Es un buen momento este mes para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambio, celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia del feminismo y la historia del movimiento amplio de mujeres en sus comunidades, en sus estados, en sus países. En el mundo se han logrado ciertamente avances en torno a la igualdad de género entre mujeres y hombres. Sin embargo, ningún país del mundo ha logrado la plena igualdad. Las mujeres seguimos enfrentando discriminación por la diferencia sexual y desigualdad. Como hemos dicho muchas veces, el problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad que produce esa diferencia. Como humanidad, ciertamente hay muchos logros. Hemos llegado a la luna, hemos fotografiado Marte, hemos descubierto ancestros humanos. Por cierto, estas dos últimas investigaciones donde las mujeres han sido sobresalientes en el tema de Marte o en el descubrimiento de ancestros humanos. Esta Johannes Heil Selassie es la autora del estudio y curadora de antropología física en el Museo de Historia Natural de Cleveland. Y hemos fotografiado un agujero negro por primera vez. Pero también como humanidad hemos fallado con la deuda histórica que se ha tenido con las mujeres. Siguen existiendo restricciones legales que impiden a más de 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que sus compañeros de especie. En promedio, las mujeres siguen ganando entre 32 y en algunas zonas hasta 75% menos que los hombres al realizar el mismo trabajo. Menos del 25% de las personas parlamentarias en el mundo en 2019 eran mujeres. Una de cada tres, al menos, sigue viviendo violencia de género y en algunos casos, como en México, esta violencia es mayor. Las conferencias y convenciones internacionales entrañan un valor histórico fundamental para la protección de los derechos y la vida de las mujeres, especialmente las que funcionan como instrumentos vinculantes, como CEDAO y Belém do Pará, ya que refuerzan y alientan las medidas que desde los años 90 se aplicaron en México y en América Latina, prefigurando de esta forma nuevos horizontes para la igualdad. De las personas que nos están escuchando hoy y viendo a través de Zoom y Facebook, me gustaría que escribieran si están familiarizadas con estas convenciones, la de CEDAO, que es la convención para erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres, y la de prevención contra la violencia contra la violencia contra las mujeres, Belém do Pará, para que, de no ser así, nos lo escriban y podamos armar algunas capacitaciones en este sentido. Bueno, no obstante, el indiscutible avance que estas convenciones tienen en el orden mundial, nacional, estatal e incluso municipal para la promoción y la aplicación efectiva de sus principios, son todavía un tópico ajeno para muchas regiones y localidades en nuestro estado, pese a que es justamente en ese ámbito local donde encontramos testimonios, luchas y acciones de las mujeres y aportaciones no solo a sus familias, sino a sus municipios, a sus colonias, barrios, comunidades, estados y sus países. Entonces, es fundamental continuar impulsando acciones de intercambio de conocimientos y de formación continua hacia las instancias municipales de las mujeres, hacia las mujeres que en otros ámbitos municipales también están participando como sindicaturas, regidurías y también en la administración pública municipal, para que podamos eliminar la discriminación y erradicar la violencia, asegurando el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en estos municipios. Es por eso que hoy iniciamos durante todo el mes con actividades impulsadas a partir de tomar en cuenta las necesidades identificadas en los contextos y circunstancias en los que se desarrollan las mujeres, particularmente en nuestro estado de Oaxaca, desde un enfoque de interculturalidad, ¿no? Sabemos que los rezagos son muchos y que se advierte un camino que sigue todavía siendo difícil. La transformación sociocultural sobre la que descansa la despatriarcalización y la construcción de una igualdad de género no sucede inmediatamente. E inclusive es amenazada por la persistencia de prácticas y liderazgos machistas. A 68 años de la obtención del derecho a votar como mujeres en nuestro país y a ser electas a cargos de elección popular un poquito más, porque fue en 1947 cuando se permitió a las mujeres votar en elecciones municipales, pese a ello siguen permeando brechas de desigualdad y violación de derechos humanos de las mujeres para ejercer cargos, de toma de decisiones y gozar del derecho a gobernar libres de violencia. La legislación regula las instancias municipales de las mujeres en el estado de Oaxaca ya. Es una realidad, es la primera en su tipo y tiene tales dimensiones y alcances que representa una gran oportunidad para avanzar en acciones contundentes y eficaces para transversalizar la perspectiva de género feminista desde lo local, tema que abordaremos con nuestras invitadas en este día. Hagamos que este 2021 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todas nuestras comunidades. Hagamos nuevas leyes que regulen y tutelen nuestros derechos humanos. Utilicemos estas herramientas para aterrizar acciones que impacten en el ámbito municipal para la igualdad en la vida, la salud, la educación, el trabajo de las mujeres y niñas de nuestras comunidades, porque al hacerlo lograremos comunidades más desarrolladas, más felices y más dignas para todas y para todos. Porque en efecto el feminismo y la aprobación de la igualdad no solamente beneficia a las mujeres, beneficia también a los hombres. Así pues, damos inicio con la capacitación virtual, el ABC de la perspectiva de género, acciones afirmativas desde el ámbito municipal, con el objetivo de reforzar los conocimientos e incorporar esta perspectiva en la toma de decisiones y el desempeño de nuestras actividades de incidencia. Sean pues bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, secretaria, por su mensaje. Enseguida cedo la palabra a nuestras talleristas, invitadas de hoy, la licenciada Gabriela Salomé Loesa Santos, directora de fortalecimiento a la participación y políticas públicas de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca y a la maestra Patricia Flores Hernández, capacitadora de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca, quien abordará el tema de esta mañana. Adelante. Muchas gracias, maestra Ana, muchas gracias, secretaria, muchas gracias, subsecretaria y compañeras, a quienes nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir pantalla para dar inicio a esta capacitación o a esta participación que tenemos en la mañana del día de hoy. ¿Me dicen si ya se ve? Por favor. Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Bueno, pues, como bien han comentado, vamos a abordar el día de hoy el ABC de la perspectiva de género, acciones afirmativas desde el ámbito municipal. Y vamos a dar inicio recordando algunos conceptos o retomando estos conceptos, ¿no? Y yo me pregunto, o yo hago esta pregunta, hombres y mujeres, ¿qué tan diferentes somos? Primero vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? Esta dicotomía que también, esta estructura nos ha dicho que tiene que ser binaria, ¿no? Entonces vamos a referirnos a sexo cuando existe esta característica biológica. Hablamos de estas características físicas, hablamos de estas características anatómicas que han diferenciado a hombres y mujeres desde la concepción, es decir, desde el nacimiento. ¿Cuáles son estas características? Pues podemos ver nuestros cuerpos, cómo es que las mujeres tenemos vulva, tenemos una vagina, tenemos un útero, podemos concebir, podemos embarazarnos, podemos tener un parto, también con nuestro desarrollo fisiológico podemos producir leche materna para poder amamantar. En comparación de los hombres, quienes al nacer, pues, se observan, ¿no? Hemos recordado muchas de las veces cómo es que nos enseñan el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, sobre todo en las instituciones educativas. Y entonces podemos observar que los hombres, pues, tienen, al tener un pene, al tener una próstata, al tener testículos, se le asigna este sexo de ser hombre. Y vamos recordando también cómo es que a partir de este reino animal, nosotras y nosotros, hombres y mujeres, se nos ha conceptualizado, pues, el ser femenino a las mujeres y masculino a los hombres. Estas características, esta diferenciación biológica, es lo único que nos hace diferentes a hombres y a mujeres. Sin embargo, existe otro concepto, otro término, que es género. El género nos estamos refiriendo o está basado a esta diferenciación biológica, a esta diferenciación sexual, en donde desde la niñez, pues, se ha, este, se ha designado, ¿no? Se ha validado en un trato social, en unas normas, que también desde ahí vamos abriendo esta brecha de desigualdad que vamos a abordar un poco más adelante. Cuando hablamos de este género, o el consiguiente del género, es la construcción social, es esta construcción cultural que nos va a decir tanto a hombres como a mujeres cuáles son tus atribuciones en cuanto a las emociones, en cuanto a las habilidades, a los comportamientos, a los deseos o a las expectativas, inclusive, que se tienen. Y un claro ejemplo de esto es, podemos observar que desde que somos niñas y niños, vamos, a partir del sexo, a partir de si nacemos hombres o mujeres, nos vamos asignando, o se nos va asignando un color. En este caso, el rosa ha sido asignado para las mujeres y el azul ha sido asignado por los hombres. Esto también va a repercutir en todas aquellas contribuciones que se nos van a asignar para el desarrollo de nuestra vida. Entonces, podemos observar de manera genérica cómo es que el sexo es una diferenciación natural, es decir, nacemos con ella, de manera natural no va a cambiar. Si yo decido cambiar de sexo en mi desarrollo de vida, en mi etapa adulta, yo mujer, al cambiar de sexo, pues yo no voy a poder reproducir espermatozoides, ¿no? O un hombre, al cambiar de sexo, pues este no va a poder procrear, no va a poder amamantar, por ejemplo, ¿no? O embarazarse. Entonces, por eso es que ponemos aquí que puede ser inmodificable. Sin embargo, cuando hablamos del género, este género nos va a definir, habíamos dicho, cómo es que va a ser un hombre y cómo es que va a ser una mujer. Es un comportamiento aprendido y por lo tanto, este sí puede cambiar y varía de acuerdo a las culturas, al espacio o a nuestro contexto en donde nos estemos desarrollando. Es por eso que podemos observar cómo es que a las mujeres se nos ha permitido o se nos ha inducido a utilizar este color rosa, a utilizar ropa con más color, con diseños, con flores. Se nos ha relacionado, por ejemplo, con los encajes. Podemos observar cómo es que en mayoría de las mujeres somos quienes tenemos el cabello largo en comparación de los hombres o muy largo, ¿no? Cómo es que las mujeres utilizamos más vestimentas como la falda en comparación de los hombres. Muchas de las mujeres también, pues, utilizamos tacones en los zapatos y es considerado malo o raro si es que un hombre lo utiliza. Entonces, esta aceptación, pues, va a partir precisamente de esta educación, de esta forma social de ser hombre o ser mujer. Partiendo de este constructo, ¿no? A partir de este constructo de género surge esta desigualdad. A partir de este sistema de género se reproduce esta desigualdad. Y entonces vamos hablando cómo es que esta diferenciación, primero sexual y luego de género, mientras las mujeres se nos ha permitido este espacio en un espacio privado, a los hombres se les permite desarrollarse en este espacio público. Y entonces, desde ahí también se va masculinizando y se va feminizando esta forma de, a partir de la diferenciación sexual. Esta diferenciación sexual también nos está abordando con esta creación de estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Podemos ver cómo es que desde esta simbología de esta diferenciación sexual yacen estos estereotipos. Y entonces nos van a decir que hablábamos, si yo soy mujer, ¿cómo es que tanto mujeres como hombres vamos a ser, vamos a actuar, vamos a pensar y vamos a sentir? Porque esta dicotomía, hablábamos de esta dicotomía sexual, nos va a decir a ambos sexos que somos como polos opuestos. Más adelante, o en otra ocasión que sea más extenso al tiempo, podemos hablar cómo es que entonces también este estereotipo me va diciendo que tengo que encontrar esa otra mitad. Y cuando estamos en estos polos opuestos, es tan fuerte que llega a creerse que es algo natural. Muchas de las veces podemos observar cómo es que desde las niñas, desde que somos las mujeres, somos niñas, se nos va diciendo que debemos ser ordenadas, que debemos ser calladas, que debemos estar limpias, siempre estar limpias y bonitas, en comparación de los hombres que son aventurados a espacios abiertos. Mientras las niñas están como en la ayuda de las actividades que realiza la mamá, los niños pues tienen este espacio para desarrollarse. Cuando estamos en esta etapa preescolar, en las comunidades podemos observar cómo es que hay un mayor número de niños en la etapa preescolar que en las niñas. ¿Y por qué comento esto? Porque es importante que desde ahí identifiquemos esta diferenciación, porque desde ahí vamos a adquirir herramientas, desde ahí vamos a adquirir estas habilidades también. Muchos de los juegos que se encuentran en los preescolar, pues hay comunidades donde no hay como un techo. Entonces también la vestimenta, el hecho de que las mujeres utilicemos una falda, una falda nos impide a que podamos hacer uso de ellos, en comparación de los niños. Esto también va a repercutir en todas las acciones que vayamos a hacer. Dentro de estos estereotipos es posible observar cómo las mujeres que nos encontramos ahora en estos espacios públicos, y espacios públicos me refiero a fuera del hogar, quienes trabajamos fuera del hogar también, por lo regular nos levantamos más temprano. Al levantarnos más temprano lo primero que hacemos pues es saciarnos. Las mujeres pues hay que ir al molino, hay que regresar, hay que preparar los alimentos, hay quienes preparan las tortillas, hay que arreglar la casa, limpiar, cocinar, lavar los trastes, poner esta atención, arreglar a las niñas y a los niños. Cuando había después la presencial pues habría que llevarlos y regresar y volver a hacer otras actividades antes de irnos a trabajar. En este caso hoy quienes estamos participando con las instancias municipales pues seguramente están familiarizadas con estas acciones porque eso es como lo que tenemos que hacer. Una vez estando en este cargo, una vez estando en este espacio donde desarrollamos nuestra jornada laboral, al regresar tenemos que continuar con esas tareas en el hogar. Ahora hacer la comida, ahora hacer la tarea, dar tiempo de calidad a las niñas y a los niños, ahora vamos a lavar, vamos a planchar, entre otras cosas, y terminamos durmiéndonos muy tarde. En comparación de los hombres, cuando ellos se levantan, inclusive pueden levantarse a la misma hora. La realidad es que ellos se levantan, solo se hacen, desayunan porque todo ya está preparado y se desempeñan en este ámbito público, es decir, salen a trabajar. Ellos regresan y llegan también porque los alimentos ya están hechos y ahora pueden hacer una o dos cosas en el hogar y van a descansar. Estas jornadas, vamos viendo cómo es que las mujeres hacemos una, dos y tres jornadas durante el día. Y esta carga de trabajo para las mujeres todavía se pronuncia más cuando tenemos hijos e hijas pequeños, porque durante la noche pues también estamos al cuidado. Y no solamente, que vamos a ver en otro momento, no solamente de los niños y las niñas. Si tenemos algún familiar que esté enfermo, algún familiar que sea un adulto o adulta mayor, algún familiar en situación de discapacidad, somos las mujeres. Hoy en día, ante esta situación de la pandemia, pues esta carga todavía se ha intensificado porque somos las mujeres también quienes estamos en este espacio de batalla, ¿no? Y vamos a abordarlo también en un momento más. Entonces, podemos ver que desde la infancia, desde la niñez, es cuando se va diferenciando y cuando se va potencializando esta diferencia y esta desigualdad. En nuestra sociedad, esta sociedad homologada, esta sociedad estructurada, patriarcal, hemos observado o somos parte también de que se ha valorado, se ha permitido y también se ha castigado si tanto hombres como mujeres no caemos en este estereotipo. Viendo ustedes en este texto, que son ideas preconcebidas y que van a determinar nuestra conducta. Entonces, si hacemos algo contrario a esto, pues va a ser castigado. Es un comportamiento castigado por razón o través del género. Entonces, las mujeres, yo les decía, somos quienes se nos ha atribuido esta responsabilidad del cuidado, de la educación, de la alimentación y de la atención de más personas. En comparación de los hombres, pues que ellos realizan menos actividades o sus actividades son fuera del hogar y también hay unas cifras como es que las mujeres, pues dedicamos 39.7 horas a la semana, en este trabajo en el hogar, en comparación de ellos que realizan solo un 15.2% de estas actividades. Los roles y los estereotipos, pues van a generando y van haciendo fuerte todas estas conceptualizaciones con todas estas formas de comportamiento de hombres y mujeres. Mientras que los hombres siguen, yo les decía, ahora en pandemia, pues se ha visto en varias comunidades cómo es que las mujeres son quienes han estado al frente de esta, pues son las primeras que se encuentran en esta línea de defensa. Es decir, son quienes fueron a sanitizar las clínicas, son quienes fueron a sanitizar las casas de salud, son quienes estuvieron repartiendo gel, son quienes estuvieron repartiendo cubrebocas y al final son quienes estuvieron expuestas todavía a este riesgo de contagio. Mientras que los hombres, pues en el espacio en el que se encuentran, pues están posicionando en este cargo, en la toma de decisiones. Vemos cómo es que la mayoría de las regidurías de salud, pues están tomadas por mujeres. Entonces, pues se considera, pues es que te toca y porque eres mujer, hazlo tú. Entonces, vemos que esta situación todavía se mantiene en esta continua violencia y en esta desigualdad que hay entre los hombres y mujeres y que los hombres, pues son los que ejercen estas violencias violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Dentro de estos roles, yo les comentaba, las mujeres somos quienes hemos estado encargadas del cuidado, pues de las hijas, de los hijos, de las personas adultas, de las personas en situación de alguna discapacidad, mientras los hombres, pues se encuentran liderando estos espacios. En este espacio, vamos a ver cómo es que las mujeres estamos en esta desigualdad todavía mayor. Es importante visualizar que todos estos roles y estos estereotipos se van formando también desde los juguetes, se van formando, hablábamos del color, y ustedes pueden observar cómo es que a las niñas les estamos obsequiando juguetes, les estamos obsequiando dentro de estos juguetes, muñecas, estamos obsequiando nenucos, ¿no?, para el cuidado, trastecitos, en comparación de a los hombres a quienes se les obsequia carros, armas, pelotas, todo esto también va siendo esta división sexual. ¿Por qué? Porque los vamos reforzando a qué es lo que vamos a hacer o a qué nos vamos a dedicar en edad adulta o en el desarrollo posterior a nuestra niñez. Y eso también va a referirse porque desde la niñez precisamente al ajustarse a esta situación estructural, a esta situación estructural social, vamos a ver cómo la forma de vestir, la forma del comportamiento, tanto sexual como afectivo, va a repercutirse en el desarrollo. Y en esta brecha y en esta desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres. Por lo tanto, cuando las mujeres estamos en la sobrecarga de estas actividades, también nos vemos minimizadas en los espacios, en otros espacios en donde nos tendríamos que desarrollar, porque nos estamos reproduciendo en este rol productivo, ¿no? Mientras los hombres pues están reproduciendo en este rol productivo, perdón, y en las mujeres el reproductivo. A pesar de que ahora que estamos formando parte de un espacio público, de que estamos trabajando o estamos fungiendo fuera de nuestro hogar, pues todavía realizamos estas actividades. Entonces, de esta forma, vemos cómo las relaciones entre mujeres y hombres, cuyo origen en la sociedad y en la familia, pues va reflejando estos roles para una división sexual del trabajo y que avanza de manera desigual en las diferentes áreas de participación. Esta desigualdad que estamos viendo entre mujeres y hombres, pues se va produciendo de diferente forma, ¿no? De distinta forma. ¿Cómo es que podemos acceder a estos recursos, a estos recursos sociales, políticos, culturales? Precisamente porque todas estas ideas que se tienen en la sociedad y porque hacen que las mujeres avancen de manera desigual en la vida y vemos también que estas están a la par en la política, en la salud, en la autonomía, en la economía. Toda esta desigualdad pues viene acompañada de la discriminación. Esta discriminación se va a potencializar también si somos mujeres rurales, si somos mujeres indígenas. Esta desigualdad nos va a colocar, ¿no? Nos va a colocar en una brecha, en una brecha donde las mujeres estamos generalmente en esta condición desigual. Yo refiero, por ejemplo, que en el trabajo, esta discriminación en el trabajo es que las mujeres tenemos menos prestaciones en comparación de los hombres. Muchas de las veces las mujeres nos estamos desempeñando en un ámbito laboral y se considera que no somos buenas para realizar ese trabajo. O muchas de las veces se considera pues que no somos adecuadas, ¿no? Y que por eso también llega a haber un número mayor de los hombres que están en esta posición de tener un trabajo, de tener un salario mayor al de las mujeres, de tener todavía más tiempo para este espacio privado. Mientras que las mujeres, de este espacio público, mientras que las mujeres al estar en este espacio público se tienen que considerar el cuidado de las hijas y de los hijos. Tu tiempo se ve más limitado. También tienes mayor actividad. Por lo tanto, hay menor cuidado para la autonomía de las mujeres. Hablamos de esta discriminación de género, de toda esta distinción, de toda esta exclusión, de toda esta limitante, ¿no? Y que muchas de las veces se intensifica. Entre más oscuro sea el color de piel de una mujer, más discriminación va a sufrir, sobre todo en nuestro estado, y que es multicultural, ¿no? Y que es extenso, y que es enriquecedor, pero se ve como un defecto. Entonces, la atención. Si hay discriminación por el hecho de ser mujer, hay más discriminación si soy una mujer indígena. Y a veces nos encontramos a una mayor discriminación si hay una mujer afro, ¿no? Hablamos, yo les decía, entre más oscuro es la piel, hay investigaciones que nos han dicho cómo es que esta discriminación va en aumento por el color de tu piel. Aquí se describen algunas por el embarazo, por la lengua, si hablamos una lengua materna, si no pronunciamos. Esto en todos los agentes socializadores, como en la escuela, la familia, la sociedad, las instituciones, si hablamos o tenemos ese acento, esa pronunciación de nuestra lengua materna, también estamos más vulnerables y vamos a sufrir discriminación. Si tenemos alguna otra preferencia sexual, si nuestro estado civil, muchas de las veces cuando hablábamos de estereotipos y te preguntan si ya tienes más de 30 años en las comunidades, muchas veces te preguntan, ¿y ya eres mamá? Entonces, no, pues no. Ay, no te preocupes, algún día lo vas a hacer. Pensando en que ser madre es lo más grande o la decisión más importante que deberíamos de tomar las mujeres. Y que entre mayor edad tengas, pues eso nos va orillando todavía a que esta presión social nos lleve a embarazarnos sin desearlo aún, ¿no? Entonces, vemos cómo esta discriminación se va a presentar en estas dos vertientes. Puede ser de manera directa, es decir, cuando se puede observar cuando hablábamos del color de piel, cuando en una convocatoria o cuando en un anuncio de, no sé, de que se solicite personal para desarrollarse en un espacio de trabajo, en un espacio laboral. Y entonces, dentro de esta convocatoria, se pone expresamente como tal y se limita. Es decir, se solicita a mujeres solteras, ¿no? A mujeres con un grado académico tal, sin hijos. Y de preferencia, este, que pueda viajar. Estamos haciendo esta discriminación directa, estamos exigiendo estas reglas y esta práctica y que de alguna forma estigmatizan y excluyen también a las personas, a las mujeres. Hablamos de una discriminación indirecta cuando no excluye como tal a las mujeres, pero sí dice que tenga disponibilidad, por ejemplo, que tenga disponibilidad para viajar. Entonces, no refiere como tal si es, es decir, a ver, otra vez lo puntuó. Cuando es esta discriminación indirecta es cuando hay una convocatoria, no el mismo ejemplo, una convocatoria en donde se solicita personal para una actividad. Pero en esta no se excluye directamente a las mujeres, pero sí se dice que debe de tener disponibilidad de tiempo o disponibilidad para viajar. Por lo tanto, quienes tienen mayor recursos, quienes tienen mayor oportunidad, van a ser los hombres en comparación de las mujeres. Porque si yo soy mamá, pues, en inmediato digo, no, pues es que sé que tengo que viajar. Y yo al ser mamá, yo no puedo dejar a mis hijos y a mis hijas. En comparación de los hombres que ellos, aunque los tengan, pues, esta estructura social, no importa si él sale, ¿no? Al final los hijos y las hijas se quedan con mamá. Esto es en cuanto a la discriminación. Y esto, yo les decía, se potencializa si nuestro color de piel, si tenemos, hablamos alguna lengua, si tenemos, pertenecemos a alguna comunidad indígena, si tenemos alguna forma de vestir, inclusive, ¿no? Algunos otros espacios nos han discriminado por el cabello, por, hasta por la estatura. Si queremos ser partícipes de algún, por ejemplo, de alguna forma de trabajo, como enlistarme alguna dependencia en donde yo pueda estar como parte de, no sé, de ser alguna, alguna institución policial, por ejemplo, se me ocurre en este momento. Y entonces, desde ahí también vamos limitando, digo, hay criterios también, ¿no? Pero desde ahí se me está discriminando a esta participación, a esta forma en la que yo pudiera desempeñarme en esta actividad. Esta discriminación, las mujeres las vivimos de diferentes formas. Las mujeres las vivimos en esta desigualdad, en esta discriminación conjunta, en estas brechas que hablábamos de desigualdad. Hablábamos también del trabajo, hablábamos ahora, ¿cómo es que las mujeres rurales, sobre todo las mujeres en nuestro país, son quienes representan un número importante, en nuestro país, en nuestro estado, representamos un número importante de la población total? Somos más del 22.7% de las mujeres rurales. Y entonces, no todas recibimos ingresos, porque este trabajo, sobre todo el trabajo que realizamos en la comunidad, y las mujeres rurales, sobre todo estamos, ¿cuál es el trabajo que realizamos en nuestra comunidad? Pues este trabajo productivo, este trabajo económico, este trabajo donde realizamos, por ejemplo, cultivamos la tierra, criamos animales de gorda, las mujeres que nos desarrollamos en la pesca, las mujeres que procesan o distribuyen diversos productos en el mercado, no todas reciben estos ingresos, porque se considera que este trabajo, pues es como una ayuda familiar, esto es en comparación también, que los hombres. Este es un trabajo que no se ha considerado, o que no se le ha dado, como esta importancia, a lo que realizamos las mujeres. Otra de las flechas, en las que nos podemos enlistar, son muchísimas, que el tiempo no nos va a dar, para abordarlas todas, pero algo importante también que nombrar, es en cuanto a la salud. En cuanto a la salud, podemos ver que el 14.4% de las mujeres, tenemos enfermedades como las cervicuterinas, ¿no? El 14.4% son las mujeres que tenemos algún, o padecemos el cáncer de mama. Tenemos el 9.2% con las mujeres que sufren de estas enfermedades cardiovasculares, en comparación del 15.4% en hombres. Claro, hay otras enfermedades, en donde los hombres se potencializan, precisamente por estas conductas de riesgo, en las que la sociedad les ha permitido, este, realizarlo, y que ha sido parte del estereotipo, de este sistema patriarcal. Otra de, hay un avance, en cuanto a la salud, hay unas cifras, ¿no? En donde nos dice, que ha incrementado, el sobrepeso, y la obesidad de las mujeres. Entonces, se considera que las mujeres, si en, si en, si en este estado, ¿no? Estado civil, que le hemos conocido, como solteras, las mujeres realizábamos algún tipo de deporte, el hecho de estar ahora casadas, el hecho de estar ahora con una pareja, y el hecho de tener hijos e hijas, también la sociedad te dice, que ya no tienes tú por qué hacer eso, porque, primero, ya no tienes por qué ir a espacios, donde hay mujeres solteras, ¿no? Y podemos escuchar, todavía, que las comunidades, nos hacen saber, que la mujer casada, pues casa quiere, entonces, tú ya no tienes nada que hacer afuera. Esto hace, que haya un incremento, de sobrepeso y obesidad, en las mujeres, en comparación de los hombres. Por eso es importante, que también apuntemos, a estas acciones, que también apuntemos, a que las mujeres, realicemos actividades, físicas, entre en el espacio privado, como en el espacio público. Es decir, tanto en la casa, como cuando salimos, a trabajar fuera de ella. Este trabajo, que se ha considerado, el espacio doméstico, este trabajo, en el hogar, también nos dice, que, algo, algo muy curioso, o algo, que es realidad, y que muchas de las veces, no se nombra, pero que sí pasa, es como es que, en las comunidades, existe un trabajo, en donde, para las mujeres, las adolescentes, y las niñas, tienen que salir, de su comunidad. Este trabajo, muchas de las veces, se concentran, aquí en el, aquí en nuestro estado, y muchas de ellas, son niñas, niños, y son adolescentes, también, porque, es la única forma, que se, que consideran, pues, para tener una oportunidad, tanto económica, tanto a una mejor calidad de vida, tanto, como a una educación, muchas de las, mujeres de las, comunidades rurales, sobre todo, pues, salen de su comunidad, con la idea, de trabajar, con esta esperanza, de tener una mejor condición, y es, ahí donde nos, encontramos, con este impacto, ¿no? ¿Dónde va a impactar? Pues, en que las mujeres, haya mayor reserción escolar, y podemos ver, ustedes, quienes nos están compartiendo, nos están viendo en este momento, cómo es que hay una temporada, en que la comunidad, reduce el número de niñas, y de niños, que asisten a la escuela, hace un momento, yo les, les comentaba, cómo es que, en la etapa preescolar, aún así, no hay niñas inscritas, porque se considera, que no es importante, hay un número importante, también, en un determinado tiempo, las escuelas, quedan vacías, y durante este tiempo, los niños, las niñas, con toda su familia, salen a trabajar, fuera del hogar, y esto, pues, al regresar, a su comunidad, ya hay un abandono, de la escuela, ya no, hay un abandono, también, a la comunidad, ahora, se van a enfrentar, todavía, a más violencia, a la trata, al trabajo forzado, de niñas, niños, y adolescentes, aparte, de que, pues, la ley del trabajo, en su artículo 22, menciona, que está prohibido, el empleo, para la niñez, y para la adolescencia, o antes de los 15 años, pero, esa es una realidad, que sucede, que pasa, con las niñas, y los niños, y adolescentes, que llegan a trabajar, al estado, termina, porque hasta eso, también, le llaman temporada, y son quienes, que enfrentan, también, a toda esta discriminación, cuando termina, esa temporada, regresan, otra vez, a sus comunidades, de origen, y lo que ha sucedido, es que las adolescentes, pues, empiezan ahora, una relación de pareja, se embarazan, y la mayoría, pues, se encuentran en estas condiciones, ¿no? Estas condiciones, donde se reproduce, otra vez, y ahora, se repite, este ciclo de vida, donde se manda, a las hijas, a los hijos, a las hermanas, todas las mujeres del hogar, otra vez, a trabajar, a este comercio, a esta venta, no porque se dedican, en su mayoría, a la venta, esta es una forma de trabajo, en comparación, de los hombres, que los hombres, cuando salen, pues, ellos se van a Estados Unidos, o a Estados del Norte, en donde practican, pues, este trabajo, en el campo, todo esto, se refuerza, todavía más, con las mujeres, con las migrantes, con las madres, que son adolescentes, con las madres, autónomas, si tienen alguna otra, preferencia sexual, con las mujeres, que son adultas mayores, y como lo habíamos mencionado, con las mujeres, en situación, de alguna discapacidad, de acuerdo, a la encuesta nacional, de discriminación, el no tener dinero, la apariencia física, hablamos de la edad, del sexo, las condiciones, la población, en donde yo, pertenezco, que ha sentido, que sus derechos, no han sido respetados, por las mismas causas, cuatro de diez personas, opinan, que la gente, que se trata, de forma distinta, y sobre todo, por su color de piel, estas brechas, de género, que señalamos, que señalamos, la distancia, que existe, entre los hombres, y las mujeres, en relación al acceso, en relación, a la participación, en relación, a la asignación, al uso, al control, y a la calidad, de los recursos, en las comunidades, son las mujeres, quienes cuidan más, este recurso natural, hablamos también, que las mujeres, son las que trabajan, la tierra, y van con toda la familia, no, esto es algo, que también ustedes, nos pueden compartir, en el momento, de la participación, como es que toda la familia, hombres y mujeres, trabajan la tierra, pero quien recibe, esta contribución económica, solo son los hombres, porque se considera, que la mujer, solo fue como una ayuda, no, cosa contraria, que pasa con los quehaceres, las tareas, la corresponsabilidad, del trabajo en el hogar, donde los hombres, a veces, es que he escuchado últimamente, que se dicen, que el hombre moderno, es el que ahora ayuda, en los quehaceres del hogar, y decía, es que no se trata, de un hombre moderno, se trata, de que ahora, pues hay una mayor demanda, de participación, hay unas investigaciones últimas, donde dicen, que para las mujeres, pues empieza ahora, como a tener esa idea, y esa mención, hacia los hombres, que son corresponsables, y que para el trabajo, dentro del hogar, entonces las mujeres, hablábamos, de este nivel también, de trabajo, este nivel de pobreza, de cómo es que estamos, las mujeres están limitadas, a este servicio, a estas oportunidades, y a este beneficio, de desarrollo, en todos los ámbitos, de su vida, todas estas brechas, la participación, económica, de las mujeres, estamos hablando, de esta inclusión financiera, en esta participación, las mujeres, son 43.7, menos remuneradas, en relación, a los hombres, en esta medida, pues hay una brecha, también, que aún teniendo, la misma, el mismo grado, académico, el mismo perfil, las mujeres, seguimos, teniendo menor, contribución, menor pago, en comparación, de los hombres, tres cuartas partes, del trabajo del hogar, y del cuidado, no son remunerados, hablábamos, de la primera, de doble y triple jornada, que realizamos las mujeres, en comparación, de los hombres, también, las mujeres, ya hablábamos, de esta, el tiempo que realizamos, el tiempo que pasamos, en estas labores, y algo muy importante, que hay que recordar, es el cuidado, el cuidado, el tiempo de calidad, que pasamos con las hijas, con los hijos, o con la familia, porque los hombres, es visto, yo de manera personal, también lo he visto, como es que cuando un hombre, cuida a los hijos, o a las hijas, es menor el tiempo, y hoy en día, con la tecnología, pues es más fácil, darle un celular, y decir, es que ya lo estoy cuidando, ya te estoy ayudando, cuando no se llama ayuda, se llama responsabilidad, porque el trabajo, es corresponsable, tanto de ellos, como de nosotras, vamos a ver, como el 66.1%, de las mujeres, de 15 años o más, ha vivido violencia, a lo largo, de su vida, y esta violencia, no solamente, se va a ver, tanto en este, en este tipo físico, sino también, esta violencia, sexual, esta violencia, emocional, esta violencia, patrimonial, y que esperemos, que podamos, que esta situación, de la pandemia, vaya, en deceso, para que podamos, ahora participar, y tener estas prácticas, o estas, estas áreas, de oportunidad, de incapacitación, información, en acompañamiento, formativo, de manera presencial, y podamos abordarlo, y extenderlo más. Hablábamos, de esta inclusión financiera, de esta inclusión, donde las mujeres, tenemos menos acceso, de oportunidad, de incorporación, de los hombres, para acceder, a un producto, o a un servicio, a que me refiero, con esto, que las mujeres, somos las que menos, ahorramos, y cuando, cuando ahorramos, pues lo hacemos, en casa, porque no podemos salir, y hacer como una cuenta, por ejemplo, no, las mujeres, somos quienes, menos oportunidad, a acceder, a un crédito, tenemos, las mujeres, somos las que menos, tenemos un seguro, o una pensión, todo esto, va a limitar, la posibilidad, de planificar, también, la economía familiar, y también, nuestra economía personal, esto, yo les comento esto, y haciendo referencia, a lo de la pandemia, porque precisamente, el no tener, esta igualdad, o esta inclusión, financiera, pues las mujeres, nos vemos limitadas, a atender, estas emergencias, inesperadas, el 43.8%, de las mujeres, dicen, no trabajar, sobre todo, en este mercado, para tener, este ahorro, este ahorro, en comparación, de los hombres, que es un 18%, las mujeres, el ahorro, nuestro tipo de ahorro, va a ser informal, yo les decía, porque lo guardamos, en casa, y siempre, tiene que estar escondido, porque si el hombre, lo encuentra, lo va otra vez, a gobernar, es decir, lo va a distribuir, de acuerdo, a lo que él considera, entonces, la mayoría de las mujeres, que ahorramos en casa, lo tenemos, tenemos este ahorro escondido, y si no, nuestra forma de ahorro, es en tandas, nos vamos a meter, en estos grupos, que para nosotras, son de apoyo, porque es una forma, de cómo nosotras, podemos organizar, esta economía, y la verdad, es que me atrevería, a pensar, y a decir también, que muchas de las veces, que nos metemos, a estos grupos solidarios, también, es de escondidas, porque precisamente, los hombres, quienes se han, permeado, en este rol, y en este estereotipo, de la productividad, pues, al limitarte el dinero, es una situación, muy difícil, para las mujeres, y también, que nos ponen, en una situación, de violencia, esta inclusión financiera, los hombres, sí pueden adquirir bienes, sí pueden adquirir, más fácil créditos, sí pueden adquirir, más fácil hipotecas, por ejemplo, ellos, sí pueden adquirir, por ejemplo, beneficios, automotrices, ellos, sí pueden adquirir, beneficios bancarios, ellos, sí pueden estar, en una nómina, porque precisamente, este sistema, y en esta violencia, nos dice, que los hombres, pues, están todo a su nombre, ¿no? Esta violencia patrimonial, en donde nosotras, somos excluidas, y somos limitadas, eso también, le da oportunidad, a los hombres, y en eso, nosotras, las mujeres, pues, seguimos, en esta violencia, ¿no? Esa es parte también, de todas estas violencias, emocional, sexual, física, patrimonial, y económica. La violencia por parte, de la pareja, del esposo, del novio, o que haya habido, algún tipo de relación, el 78% de las mujeres, que hemos sufrido, violencia física, sexual, en el ámbito, sobre todo, en la familia, y nunca, o es muy, toca a las mujeres, que realmente, solicitamos, pues, el apoyo de otras instituciones, o de más mujeres, a veces nos encontramos, que somos adolescentes, y le pedimos ayuda a un adolescente, pero está en una situación similar, entonces, se nos, se nos cierra un poco, esta visión de los espacios, en donde cada una de nosotras, puede participar. Pues, en relación a todo esto, es importante, que nosotras, y nosotros, podamos conocer, para realizar acciones, que es lo que vamos a hacer, ya vi que hay desigualdades, ya vi que hay, esta diferencia, esta discriminación, con las mujeres, y para eso, vamos a generar, ahora acciones, y que voy a dar, el espacio hasta aquí, por si hay, alguna duda, algún comentario, y si no, para que mi compañera, dé continuidad, a lo que hemos venido platicando, durante esta mañana. Muchas gracias, Patti. Bueno, estoy, viendo como, algunas preguntas, algunos comentarios, que están haciendo, las compañeras en el chat, a partir de lo que, la compañera Patti, ha estado conversando, con nosotras, y me parece importante, retomar algunos puntos, si bien es cierto, que la, la categoría. Perdón, nada más, pueden dejar de compartir pantalla, para que nos veamos, para que te veamos, Gaby, gracias. Muchas gracias, nuestra, si bien es cierto, que hablamos, como de esta categoría, de género, que inicialmente nace, para justamente, hacer visibles, las desigualdades, que surgen, a partir de esa diferenciación, que surge, a partir de lo heteronormado, a partir de este sistema patriarcal, que dicta, que existe una dicotomía, ¿no? Que existen estos dos polos, y que además de ser opuestos, son lo único, este, válido, o aceptable, culturalmente, que existe, que es como, sexos, el sexo, mujer, hombre, y tiende a invisibilizar, las demás expresiones, de género, identidades sexuales, identidades de género, etcétera. Entonces, justo en estos, como mandatos, socioculturales, establecidos, desde una visión patriarcal, y dado que, como sabemos, por mucho tiempo, la historia, las investigaciones, este, los estudios, fueron, vistos, analizados, a partir de los ojos de hombres, hombres además, que tenían el poder, hombres de élite, que podían, incluso, que su palabra era, casi, casi un dogma, este, pues se ven en la necesidad, las personas, sobre todo, grupos feministas, mujeres, de poner el lente ahí, en las investigaciones, en estas normas, que se iban dictando, y de decir, espérate, porque no todo lo que se ha dicho, con esta mirada patriarcal, es cierta, entonces surge, pues esta, esta necesidad, de mirar con lentes violetas, con esta perspectiva de género, nace la categoría de género, para analizar, y empezar a cuestionar, todo lo que se había dicho, y parte de ello, pues también tiene que ver, con estas, este, verdades, antiguas, que a la fecha, seguimos, incluso debatiendo, como los temas, por ejemplo, de los que nos hablaba, la, el compañero, Carino Ernesto, ¿no?, sobre esto, de la heteronormatividad, que tiene que ver con el patriarcado, que justo al, al hacer referencia como a esta, a esta, a esta interrelación que existe entre el género y el cuerpo, y se van encasillando como, en estas dos dicotomías, este, para normar a los sujetos, a las personas, en un contexto de mujeres y hombres, y suprime esas otras identidades de las que hablamos, ¿no?, por eso, hoy por hoy, y gracias al movimiento, este, transfeminista, al movimiento LGBTTQ, y las que se sumen, tienen que ver con cuestionar esos, esos mandatos patriarcales, esos, ese sistema patriarcal heteronormativo, que invisibiliza todo lo que no se ajuste, a esa dicotomía del ser, y también creo que parte importante de este, de esta, de cuestionar este sistema patriarcal, tiene que ver con darnos cuenta también, de que se habla, como bien lo dice Graciela Calvo, en el comentario, tiene que ver con hablar también, de especificidades de los cuerpos, como uno de los elementos, que Marcela Lagarde ha señalado, ¿no?, como con estas claves, para seguir cuestionando, como las realidades que conocemos, y esas normas que se van dictando, en este sistema, que pues invisibiliza, o trata de marcar patrones, que nos, este, encasillan, como a todas las mujeres, en un, como en una especie de, estereotipo, prototipo de mujer, y a los hombres, como en un solo modelo de hombre, ¿no?, entonces todo esto, creo que vale la pena reforzarlo, y también, este, retomo un comentario, que nos hacía Azucena Flores, ¿no?, justamente de que, este sistema patriarcal, como hemos aprendido, sobre la historia, las ciencias, el cuerpo, este, las emociones, y, y, la sexualidad de las personas, mucho se hablaba, en, en las escuelas, en los libros, sobre aparatos reproductores, masculinos y femeninos, encasillando, justamente, a los cuerpos, de la, de los hombres, pero sobre todo, de las mujeres, a una función netamente reproductiva, olvidando, que, 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 hoy se hablan de términos mucho más integrales, como el sistema sexual, este, masculino, femenino, que incluye, incluso, otros órganos, que antes, este, que, que, desde esa mirada patriarcal, no se consideraban como, como el, el tema de la piel, ¿no?, uno de nuestros órganos, este, más grandes del cuerpo humano, que tiene que ver con el, el placer, el erotismo, y que justamente engloba todo el tema de la sexualidad, que es muy amplio, y que va más allá de esta cuestión netamente reproductiva, ¿no? Entonces, creo, creo que son temas muy importantes que comentan en el chat, y que podrían dar para una sesión en específico de capacitación, con muchas personas. Hablaban también sobre esta cuestión de las hormonas, qué efectos produce o qué diferencias hay entre testosterona y progesterona en los seres humanos, y evidentemente tendremos que invitar a especialistas en la materia que puedan abordar estos temas de manera científica y objetiva, y con estos conocimientos en género, sin embargo, yo solamente me voy a limitar a hacer el comentario de que efectivamente, si bien hay ciertas hormonas que están consideradas o atribuidas más hacia cuerpos de mujeres que cuerpos de hombres, como es el caso de la progesterona, también los cuerpos del sexo biológico hombre tienen en menor cantidad, pero también tienen hormonas consideradas femeninas, y también las mujeres tenemos en menor cantidad testosterona, y va a producir diversos efectos en los cuerpos, por ejemplo, se habla de que la testosterona es la que regula como el tema del vello, del engrosamiento de la voz, y esto podemos debatirlo porque sabemos que también existimos mujeres con voces más graves, hombres con voces más agudas, mujeres que somos muy velludas, etcétera, entonces solamente como quería retomarlo para no olvidarlo, y ahora sí, Pati, si me ayudas como a proyectar las siguientes láminas, y seguimos conversando de esto, creo que son temas muy interesantes que justo nos permiten seguir cuestionando todo en este mundo patriarcal en el que vivimos, y parte de esos cuestionamientos también tienen que ver con cuestionar esas formas, en que cómo nos han enseñado a ser mujeres y hombres en la vida, a vivirnos y reconocernos como tales, y luego cómo ese sexo biológico con el que nacemos, si nacemos con dos cromosomas X o un cromosoma X y Y, va a determinar un trato diferenciado en la sociedad, y muchas veces nos dicen, sobre todo algunas personas de edades promedio, nos dicen, pero eso era con mis abuelitas, en la época de mi bisabuela, ahorita ya no, y vemos que el patriarcado va encontrando otras formas de enmascararse, otras formas de seguir perpetuando los privilegios, de seguir manteniendo las brechas de desigualdad, y por eso nosotras insistimos tanto en que es necesario seguir impulsando estas acciones afirmativas, y bueno, ¿qué son esas acciones afirmativas? ya Pati nos ha hablado como de diversos ejemplos, perdón, va pasando el gas, nos ha hablado de diversos ejemplos, de brechas de desigualdad, de esas distancias que nos separan a hombres y mujeres en un mismo, por ejemplo, tema en educación, en trabajo, en salud, incluso en este tema de la sexualidad y nuestro cuerpo, cómo se nos restringen a unas, si se les dan mayor libertades a otros, etcétera, entonces justamente para abatir esas desigualdades y acortar esas distancias que existen entre mujeres y hombres, nuestra ley general para la igualdad entre mujeres y hombres que retoma principios que parten o emanan de la CEDAW, que es como nuestra carta de derechos humanos de las mujeres, nos brindan esta herramienta muy importante que son las acciones afirmativas, ¿y qué son las acciones afirmativas? más allá de darles un concepto técnico o teórico de ello, pues vamos a ver en la siguiente lámina, Patti, por favor, una imagen que creo que nos puede ayudar. Anteriormente se hablaba mucho de este concepto de equidad, que después se dejó de usar y se hacía énfasis en el término de igualdad, y bueno, sabemos que la igualdad es un principio universal que está presente en nuestras leyes, en todo un marco normativo internacional, nacional, estatal, municipal, y bueno, este concepto de equidad es importante como traerlo en este momento, porque justamente ustedes podrán ver en esa imagen, que es una imagen que está en el internet, y que nosotras aquí solamente para efectos de hacer referencia visual de cómo las mujeres hemos estado, o mucho el argumento de muchos hombres o muchas personas era, ¿cómo? Pero si somos iguales, y la ley dice que hombres y mujeres somos iguales, si seguimos pensando en que en esta sociedad, bajo ese principio de igualdad, y se nos trata de manera igualitaria a todas las personas, sin mirar los contextos o las condiciones particulares en las que nos desarrollamos las personas en una comunidad, en una institución, en un espacio público o privado, vamos a seguir manteniendo esa misma distancia, esa misma desigualdad, y lo podemos ver en el lado izquierdo de la imagen, donde si por ejemplo decimos, ah bueno, vamos a tratar como iguales y vamos a darles una acción afirmativa, un ayudadita, un escaloncito, un empujoncito por igual, a todas las personas, si no miramos que esa niña, aun cuando se le dé ese escaloncito, va a seguir estando sin ver el partido de béisbol, que a eso, imagínense que es un derecho a la salud, a la educación, al trabajo, vamos a seguir perpetuando esa distancia, esa brecha de desigualdad, pero si del lado derecho, nosotras consideramos que quizás, esa niña que se encuentra en una comunidad, este, rural, alejada como de los servicios, este, por ejemplo, de las escuelas, en muchas, por ejemplo, en mi municipio, hay una ranchería, que se llama El Gavilán, en esa ranchería, no hay escuela, no hay centro de salud, este, no hay, no hay un médico, una enfermera, una médica, no hay nadie que atienda, solo hay como nombrada, una persona en la comunidad, que es la encargada de la casa de salud, a la que generalmente enseñan como a inyectar, y la dotan de algunos, cuantos, este, pastillas, ¿no? Y ya, si, si a esa niña, no consideramos que esa niña está viviendo en un lugar alejado, quizás aún no haya luz en su comunidad, no hay escuela, no hay centro de salud, y no consideramos esos elementos para decirle, tú tienes el derecho a la educación, y tratamos por igual a la población, vamos a seguir manteniendo esa desigualdad, pero si vemos, mediante una acción afirmativa, que esa niña necesita tener como la seguridad de que puede acceder a la escuela, porque además esa niña puede ser una de las 20 que están en esa ranchería, quizás una de las acciones afirmativas de esa, de mi municipio, será contratar a una profesora o profesor que refuerce el sistema de CONAFE, que estén dando clases ahí, o que lleve hoy durante pandemia a los medios digitales para que puedan acceder a tener clases grabadas, porque quizás ahí también no hay señal para, de celular o de redes, entonces hay que considerar todas estas dificultades que enfrentan las mujeres en diferentes contextos, el ejemplo de mi pueblo es uno, pero existen muchos, muchos ejemplos, ustedes que nos ven y que están conectadas en estas plataformas, podrán ver en su entorno, a su alrededor, el caso de sus familias, de los lugares en los que van y hacen intervención comunitaria, que existen muchas brechas de desigualdad hoy por hoy, y que justo por eso es necesario seguir hablando del principio de igualdad, enfocándonos también en este término de la equidad, darle a cada quien lo que le corresponde y lo que necesita, para poder transitar de esa brecha de desigualdad, de ese sistema de opresión, de ese contexto de desigualdad en el que esté, y más adelante voy a dar algunos ejemplos gratos que hemos visto, en las comunidades a las cuales hemos ido a acompañar. Entonces, solo para retomar el término de igualdad de género, parte justamente de ese reconocimiento de que históricamente las mujeres, y también hay que verlo también desde esas realidades en las que viven las mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres de la diversidad sexual, mujeres discapacitadas, que hemos sido discriminadas desde diferentes magnitudes, ámbitos, espacios, y desde donde quieran verlo, y que por eso es necesario llevar a cabo esos empujoncitos, esas ayudaditas, esos taloncitos, esas acciones afirmativas que eliminen esa desigualdad histórica, y que reduzcan o acorten esas brechas de las que hablamos, que nos separan a hombres y mujeres. Entonces, ya hemos visto que la ley para la igualdad entre mujeres y hombres establece que se tienen que generar estos mecanismos, que tengan el mismo acceso, trato y oportunidad de gozar, pues todos los derechos de los que hablamos, los derechos humanos, educación, trabajo, la salud, la libre asociación ciudadana, la participación política de las mujeres, usan igualdad de circunstancias, en igualdad de oportunidades que los hombres, no es casualidad que por eso se hayan dado como tantos movimientos históricos sociales que han dado como resultado, incluso reformas como la de la paridad, el tema de crear mecanismos de adelanto para las mujeres a nivel mundial, federal, estatal y municipal, como son las instancias municipales de las mujeres, las secretarías, institutos, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, para ello, para poder generar esas acciones afirmativas, las personas, tenemos que incorporar esa mirada violeta de la que hablamos, que a modo de metáfora es la perspectiva de género. Mucho se habla de poder incorporar y que parte de nuestra obligación como personas que estamos en el servicio público, es tener esa mirada de género, esa perspectiva de género, esa visión crítica, explicativa, que nos permita analizar y comprender todas estas condiciones, circunstancias, contextos en los que vivimos las mujeres, para poder abordar, justamente, planear, tomar acciones, generar estrategias que permitan primeramente comprender esas desigualdades que históricamente se han construido entre mujeres y hombres y poder enfocar acciones que determinen o que resulten en eliminar esas desigualdades. Y bueno, justamente la mirada a la perspectiva de género nos va a permitir eso, saber que las funciones de género no son naturales, ya lo había dicho la compañera Patti, que son construidas y por lo tanto puede cambiar, no nacemos con ellas, tenemos muchos ejemplos y hemos sido parte de estas vivencias, en cómo han ido cambiando a través del tiempo y pues eso ha permitido identificar cuando debido a esa asignación de género, a esa valoración desigual que se ha dado, las personas pues nos encontramos, sobre todo las mujeres en desventaja, en situación de discriminación y recordemos que la discriminación pues es el caldo de cultivo para la violencia de género y eso obviamente redunda en limitar nuestro acceso a oportunidades y goce de derechos plenos. Esta perspectiva de género, esta mirada de género también nos va a permitir evaluar y combatir la existencia de tratos discriminatorios fundados en esas diferencias y estereotipos de género de los que ya habló bastante Patti y que pues están inmersos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ello nos va a permitir visibilizar esas relaciones asimétricas de poder fundadas en esos estereotipos y por consecuencia nos va a permitir justamente identificar qué acciones podemos hacer desde nuestros entornos, desde nuestras trincheras para poder abatir esas desigualdades. En la siguiente lámina vamos a poder ver que justamente, este es como un resumen de lo anterior que hemos visto, que justo esa perspectiva de género es un marco de análisis teórico y conceptual que va a permitir seguir cuestionando esta realidad y seguir poniendo de manifiesto que hoy por hoy esas desigualdades se siguen manteniendo y siguen adoptando otros rostros, otras máscaras, aguas con esas trampas que encontramos también con el patriarcado que siguen perpetuando estas desigualdades, ¿no? Entonces, por eso es bien importante reiterar en que debemos seguir cuestionando esas realidades en las que nos encontramos porque muchas veces vamos a ser susceptibles de caer en esas trampas y por ello es necesario seguir hablando como de acciones afirmativas. Creo que en la siguiente lámina tengo ejemplos de... Bueno, aquí vemos unos elementos clave para lograr incorporar la perspectiva de género. Algo que no había pasado hasta hace algunos años era que las mujeres no estábamos en números en las encuestas oficiales hasta que llegaron justamente mujeres en estas áreas que empezaron a poner de manifiesto que las mujeres estábamos invisibilizadas en el lenguaje, en las historias, en los libros, pero también en las estadísticas. Por ello fue necesario hacer énfasis en que existieran datos desglosados por sexo y edad y hoy por hoy cuando, por ejemplo, preguntamos algunos datos a comunidades, unos datos a nivel local, seguimos encontrando que hay momentos, hay situaciones, hay temas en los que las mujeres todavía no aparecen en temas particulares, en ámbitos locales o comunitarios, ¿no? Por eso es importante seguir desagregando estos datos. También es importante que en ese análisis de género, en la anterior, por favor, se sigan examinando esos distintos roles y responsabilidades que se van asignando a las mujeres y a los hombres. Porque un ejemplo claro es cuando hablamos en temas comunitarios, por ejemplo, ya ven que Oaxaca, pues, se tiene mayormente, su territorio es de propiedad social, eso significa que es por bienes comunales, bienes ejidales, etcétera, ¿no? Y en bienes comunales, sobre todo, hay como ciertas formas en cómo se organiza la comunidad y se dan teque o se cumple con, pues, con estos mandatos comunitarios que hay y se trata de manera diferenciada también a mujeres y hombres. Y entonces hay que seguir poniendo como esta mirada en ello, seguir también valorando el aporte que las mujeres hacen en la defensa de los territorios, en los tequios, en también el derecho a gozar de sus derechos agrarios. Por ello también un elemento clave es entender ese contexto político nacional, local en el que están inmersas las mujeres, ver si nuestros bandos de policía y buen gobierno siguen siendo, son obsoletos o hay que cambiarlos, hay que transitar, si es necesario incorporar nuevas, no sé, ordenanzas municipales, algún tipo de legislación que sea facultad en los contextos locales de los ayuntamientos para poder transitar a ordenamientos mucho más eficaces en nuestros ámbitos comunitarios. Que tomen en cuenta justo esas necesidades y prioridades de mujeres y hombres, ¿no? Uno de los ejemplos que les voy a dar más adelante tiene que ver con cómo la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a través de un ejercicio que hizo con el Laboratorio de Cohesión Social II, y la ingeniera Luzma, que estuvo en el tema de los derechos agrarios de las mujeres, reformaron estatutos comunales y reglamentos internos para incorporarle la perspectiva de género a estos ordenamientos que regían este sistema de organización comunitaria que redundaba en hacer visibles a las mujeres en esto que siempre han hecho históricamente, ¿no? Trabajar, defender y aprovechar la tierra y los recursos naturales. Ahora sí, la siguiente, por favor, Pati. Y bueno, un poco también nos preguntan mucho, pero yo, ¿cómo le puedo decir a mi autoridad que es su responsabilidad también ver este tema de la perspectiva de género? Nosotras les hablamos mucho de la CEDAW, de la Convención Belém do Pará, les hablamos también del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo, y muchas veces cuando están inmersas en este tema de la planeación, del Plan Municipal de Desarrollo, las autoridades tienen bien presente la Ley de Planeación, la Ley Nacional de Planeación y la Estatal. Les decimos también, ahí viene, y les hablamos del artículo 2 y del artículo 9, donde también aborda el tema de que se debe planear bajo un principio de igualdad y con perspectiva de género. Y bueno, un poco ya lo que les había dicho de los planes, que justamente son los instrumentos de planeación que permiten aterrizar acciones afirmativas que pueden incluso venir a fortalecer lo que ya está estipulado en un marco internacional, que son los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en la siguiente. Vamos a ver, ya no se preocupen, ya casi estamos por terminar, pero quiero enfocarme en esta lámina que me parece muy importante, hablarles de ejemplos de acciones afirmativas que se pueden hacer desde el ámbito municipal y que se han hecho. Y por ejemplo, tenemos algunos municipios que lo que han hecho es, a partir de brindar o facilitar créditos a las mujeres, han impulsado como esta esfera del empoderamiento para lograr o contribuir a la autonomía económica de las mujeres. En unos días vamos a tener una grata noticia en la que se van a retomar justo este tema como una política pública municipal que facilita el acceso a créditos a mujeres justamente con recursos municipales. Estos temas de los cargos de representación política, que seguramente ustedes están muy familiarizadas con esto, porque en la última década se ha escuchado mucho sobre estas estrategias que se tienen que hacer para poder lograr esto, que si bien en el 2015, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, el IEPCO emitió un acuerdo en el que conminó a las autoridades y les previno como para poder incorporar la perspectiva de género en sus sistemas de elección, sobre todo a sistemas normativos indígenas, en los que se les dijo que justamente apelando a ese principio de igualdad, las mujeres tenían que estar en los cargos. En ese tiempo, ya en Oaxaca habían existido algunos ejemplos de municipios que habían tenido presidentas municipales o algunas regidurías o sindicaturas donde las mujeres estaban presentes. Sin embargo, con este acuerdo quedó de manifiesto que algunas artimañas, por ejemplo, del patriarcado, tenían que ver con nombrar o crear regidurías para no ceder los espacios que ya estaban ocupados históricamente por hombres, pues crearon la regiduría de telecomunicaciones en un municipio donde no hay señal de celular ni medios de comunicación, o crearon la regiduría del cuidado de la vara, o la regiduría de mercados en un municipio que no tiene mercados, etc. Entonces, aguas con esas trampas que nos ponen... ...grupos que estuvieron alzando la voz en este tema, pues hoy podemos celebrar desde hace un año, dos años, perdón, el tema de la paridad en todo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo sí se pueden hacer acciones afirmativas que reduzcan las brechas de desigualdades y estemos más mujeres en diversos espacios de tomas de decisiones. En el ámbito educativo, por ejemplo, hemos tenido gratas experiencias de becas especiales para mujeres y niñas, incluso aún antes de que operaran los temas de, por ejemplo, de progresa en su momento, que después fue oportunidades, Prospera, las becas que hoy se llaman becas Benito Juárez, ¿no? Entonces, hemos visto cómo en municipios, por ejemplo, ahorita me acuerdo de San Pedro del Alto, que es una agencia, me parece, de Cimatlán, que es una localidad eminentemente forestal que había aprovechado sus recursos forestales y que incluso antes de que en el DF hubiera esto de las pensiones para personas adultas mayores, esa localidad ya tenía uniformes escolares, ya tenía una farmacia comunitaria, ya tenía las pensiones para personas adultas mayores, ya tenía desayunos, etcétera. Entonces, todos estos son gratos ejemplos de cómo con la voluntad y con esta mirada de entender las desigualdades que enfrentan las personas de nuestras comunidades, se pueden ir avanzando en disminuir esas desigualdades. También encontramos como ejemplos que en algunas comunidades los municipios destinan alguna parte de los recursos para poder becar a las chicas, a las adolescentes que quieren ir a estudiar en un nivel superior al que hay en la comunidad, por ejemplo, educación media superior y superior, porque la realidad es que en nuestro estado no todos los municipios tienen todos los niveles educativos en sus cabeceras para que las niñas, niños, adolescentes puedan ir a la escuela y ejercer este derecho a la educación. Ahorita, por ejemplo, me acordaba mucho de que en la costa el año pasado me tocó ir a dar una capacitación con autoridades de por allá de algunos municipios y les preguntaba sobre cómo estaban en el tema de la seguridad de las adolescentes cuando salían de la escuela a la comunidad porque el trayecto era bastante considerable. Y me decían, bueno, sí, es que sí tenemos algunas denuncias, algunas quejas, decían, de adolescentes que dicen que luego las andan intimidando los muchachos cuando salen de la escuela y van para sus casas. Y entonces veíamos un poco el trayecto y veíamos que el camino era solitario, que a veces por tener actividades escolares antes de pandemia, por supuesto, salían tarde de la escuela y no había iluminación. Entonces, nosotras les decíamos que era importante que para prevenir estos casos de acoso, de hostigamiento en las escuelas, en ese trayecto, era importante poner focos o iluminarias que dieran luz en ese trayecto que representaba un peligro para las chavas. Y claro, como yo en ese momento estaba platicando o habían varias autoridades que en su mayoría eran hombres, uno de ellos, un agente de alguna localidad de por ahí, me decía, pero es que mire, ya no sabemos si poner iluminación porque qué tal si ven a la muchacha guapa y más se van a ir a causarle daño. Entonces, esto que yo les digo es para que veamos cómo piensan los hombres desde esta construcción patriarcal y machista. Afortunadamente, antes de que yo interviniera, se paró una mujer que estaba ahí y veamos cómo la mirada de las mujeres cambia totalmente cuando tiene herramientas para parar este tipo de pensamientos machistas o patriarcales y dice, a ver, agente, sí, pero a las mujeres de por sí nos acosan, sea de día o sea de noche, haya o no haya luz. Entonces, un poco, esto es para comentarles cómo cuando las mujeres están en estos espacios van a poder dar ese otro aporte que los hombres no tienen, esa mirada que no tienen. Se me viene a la mente también cómo en Citlapegua, en sitio de Citlapegua, allá por Miahuatlán, a escasos minutos de Miahuatlán, hace muchos años me tocó ir por ahí a platicar igual con las mujeres y me decían, es que aquí nosotras empezamos a mandar a los hombres a carrear el agua porque nosotras íbamos con nuestras, se ponían una vara aquí, a mi abuelita todavía le tocó cargar el agua con la vara aquí y las cubetas y ellas hacían lo mismo, iban a los pozos a carrear el agua para lavar la ropa, los trastes, el aseo de las personas, etcétera. Y entonces, como los hombres no hacían eso, ellos no veían como una necesidad que hubiera agua potable, agua entubada hasta los hogares de las personas. Entonces, hasta que ellas empezaron a hacer su, a organizarse y a decir, ahora sí que vayan los hombres, ellos empezaron a ver y a vivir en carne propia cómo era cansado y había una dificultad en la carrera del agua, que el agua es un elemento básico para la vida de las personas. Entonces, cuando ya tuvieron noción de esto y la experiencia de vivirlo, ya fue que en una asamblea de priorización de obras, ya incorporaron esto como una obra prioritaria. Entonces, bueno, justo estos ejemplos que les estoy dando tienen que ver con cómo la comunidad se organiza y empieza a poner de manifiesto que también es necesario que haya redes de vigilancia en algún municipio donde hubo una difícil situación, por ejemplo, electoral en la que pues se amedrentaba mucho a las mujeres que estaban participando en procesos electorales, pues las mujeres dijeron, bueno, hay que ir a denunciar y una de las cosas que hicieron fue organizarse para ir en colectivo acompañándose para ir a presentar las denuncias ante las autoridades y era una forma de decir también compañera, yo te respaldo, yo te creo, yo voy contigo. Otras también ejemplos exitosos que se han hecho, por ejemplo, ahorita, no recuerdo si fue Huatulco quien nos habló sobre las aplicaciones de seguridad que estaban haciendo difusión en su ámbito municipal para poder también como apoyar a las mujeres del municipio en que si se sentían amenazadas o en peligro pudieran acudir a lugares estratégicos mediante una app que hicieron a nivel local ellas, ellos, para poder como también ahora con pandemia y todo este adelanto digital que se ha tenido poder brindar como un espacio virtual o digital seguro para mujeres y bueno, de estos ejemplos encontramos mucho en colectivas feministas organizaciones de la sociedad civil en fin, que podemos ver en otro momento también ante esta discriminación racismo que existía en cuanto a estos conocimientos y saberes ancestrales y este conocimiento médico de las mujeres hablábamos sobre estas experiencias exitosas de cómo las mujeres en la Sierra Norte a través nos dimos cuenta a través del ejercicio que se hizo con los centros para el desarrollo de las mujeres en 2020 que se organizaron en la Sierra Mije y empezaron las compañeras y compañeros que estaban en ese entonces en el CDM a hacer estas estrategias y también recuerdo en Santa María o Solotepec si mal no recuerdo de que empezaron a incentivar acciones comunitarias acciones a nivel municipal para poder seguir transmitiendo sus saberes a las juventudes a las personas de la comunidad sobre justo estas formas de curar a través de las hierbas medicinales estas formas de rescatar las lenguas originarias las lenguas que hablan en los municipios y estas yo creo que son pues estas acciones de las que hablamos que se pueden hacer con la suma de voluntades esfuerzos y que por supuesto también ahorita vemos este tema de las cooperativas y cajas de ahorro comunitarias en donde pues a través de la participación de las autoridades porque sabemos que han existido experiencias muy catastróficas de esto pero cuando se interviene la autoridad cuando hay como un consejo la asamblea se junta y dice vamos a hacerlo como en el caso de los Sicha vemos que han sido experiencias exitosas en las que hay una prevalece como este principio de ayuda mutua entre las personas de la comunidad y vemos que quienes llevan la batuta y son las más ahorradoras las más cumplidoras pues son las mujeres o es lo que han demostrado de acuerdo a las estadísticas y los resultados entonces yo quería dejarles como esta lámina solo para conversar un poquito sobre ejemplos de acciones que pueden redundar o que pueden fortalecerse para terminar en acciones afirmativas también pensaba un poco en el tema de los municipios que tienen este este contexto agrario este contexto territorial de bienes comunales ejidales etcétera o sobre todo comunales cuando se habla de la unidad agrícola industrial de la mujer este o llamadas UAIN que platicábamos con la Inge Luzma sobre cómo también es importante mirar que justo este tema del territorio el cuerpo la perspectiva de género también trasciende a un tema de este incluso de participación y representación política de las mujeres y cómo incluso reformar estatutos comunales con perspectiva de género reglamentos internos procesos de regularización de derechos agrarios ante fenómenos de migración ante fenómenos incluso de que los padrones no están actualizados en fin valdría la pena también justo poner nuestras gafas violetas en este ámbito para poder fortalecer ese tema por ejemplo de los derechos agrarios de las mujeres porque históricamente también han luchado por los territorios por la defensa de las tierras y pocas veces figuran con derechos reconocidos entonces esto también es importante y recordemos pues que ya está en la ley está en la ley y lo que valdría la pena ahora es cobijarnos de ese paraguas jurídico para poder hacer valer pues todas estas prácticas acciones afirmativas que nos ayuden como a a planear y a generar estas acciones desde nuestras propias trincheras y considerando también nuestros propios contextos en los que estamos nosotras decimos estos son unos elementos como un ABC para que ustedes puedan generar sus reflexiones y nadie sabe más de sus entornos y de sus vivencias comunitarias o en colectivas más que cada una de ustedes cada uno de ustedes que están las comunidades en los espacios locales en aquellos espacios en los que se desarrollan y a partir de eso es que podemos generar acciones creativas para poder contribuir a esto que le llamamos el ABC de la perspectiva de género acciones afirmativas desde el ámbito municipal bueno yo hasta ahí la dejaría maestra Ana subsecretaria angélica no sé si tengan algún comentario al respecto quedamos a la orden muchas gracias pues creo que fue este bastante digamos llenita de información esta capacitación doble quiero agradecerle mucho a Patti Flores y a Gaby Loaesa tenemos mucha participación además del público varias personas preguntan si se puede compartir la presentación entonces por favor para que nos digan cómo se hace eso para que se pueda compartir hay algunos comentarios en torno a temas de acciones afirmativas por ejemplo el acceso a la salud que los centros de salud cuenten con personal capacitado ¿no? eso es un tema muy importante es un derecho de las mujeres porque hay que justamente cambiar el enfoque en la salud de y adoptar el enfoque de derechos humanos ver la salud no sólo como un servicio sino como un derecho entonces eso es muy importante adoptar el enfoque intercultural hay quien nos dice aquí aparatos mastografía colposcopía está bien pero ese es sólo uno de los enfoques es el es el enfoque de la medicina alópata ¿no? el enfoque que ha sido digamos el tradicional de las instituciones públicas y sin embargo hay otros enfoques hay saberes ancestrales de nuestras comunidades que necesitamos también incorporar en el enfoque de la salud es muy importante que que vivamos realmente este enfoque de intercultural que no no significa nada más que llegue digamos lo de la lo de la cultura que es la más prevaleciente o dominante en la medicina a las comunidades sino al revés que también desde las comunidades nos compartan todos sus alberes ancestrales de herbolaria y de muchísimas técnicas por ejemplo para el parto para el cuidado de las mujeres y que pueden además a veces muchas veces ser técnicas menos invasivas menos dolorosas con un profundo abordaje ético Gaby yo creo que ahí también tenemos como una ventana ¿no? de oportunidad de construir acciones afirmativas no necesariamente reproduciendo como la cultura dominante no sé si ahí quisieras comentar algo Sí, claro cuando cuando nosotras hablábamos sobre justo eso mirar como nuestros entornos nuestros contextos que si funciona aquí justo eso creo que es bien importante ¿no? saber saber distinguir si esa acción de la que hablan que están aplicando en otro municipio le es útil al mío o como yo me apropio pues sí la hago acorde a mis necesidades y cómo entonces puedo generar una acción que de verdad impacte en la vida de las mujeres de las cuales yo estoy hablando ¿no? por ejemplo yo les hablaba de un tema en San Luis Amatlán tiene una localidad allá en la Mixteca donde las personas emigran mucho las familias y dejan a las niñas y niños chiquitos en edad escolar al cuidado pues de las personas adultas adultas mayores si es que hay y si no se quedan solitas las de 10 años cuidando a los de 5 y se daban cuenta que llegaban a las escuelas sin desayunar este es un ejemplo prepandemia llegaban sin desayunar tenían a las 9 de la mañana el homenaje el sol ya pegaba y se desmayaban las niñas y los niños se desmayaban porque no tenían alimento en el estómago conjunta en la situación de pobreza de migración de abandono de lo que ustedes quieran entonces ¿qué hizo esa comunidad escolar? se reunió en asamblea el comité y dijeron bueno vamos a brindar desayunos calientitos aquí en la escuela y vamos a cobrar solamente para quienes puedan aportar 5 pesos a la semana y vemos qué les damos entonces este fue un ejemplo muy bonito de cómo fueron más allá de su labor como docentes digamos meramente en enfocarse en venir y dar el tema que me toca dar como profesor sino en preocuparse en que esas niñas y niños pudieran tener el alimento para recibir la educación entonces esto a mí me parece un ejemplo muy claro de cómo a partir del contexto de las circunstancias se pueden generar estrategias acordes a lo que se necesita en ese momento o el ejemplo que les decía de donde no había una escuela cercana y a las niñas las acosaban por ahí en el camino otros los hombres y pues entonces dijeron las autoridades bueno como está pasando esto y si tenemos tres adolescentes que van a estudiar al pueblo vecino vamos a poner todos los días una camionetita bueno en realidad era la patrulla del municipio que las llevaba todos los días a la escuela y las traía de regreso porque si no ellas se hacían caminando más de una hora hacia el otro municipio para poder tener el acceso a la educación entonces estos son ejemplos de cómo pueden ir viendo cada situación en específico que tengan y poder implementar acciones digamos acordes a lo que se necesita o se requiere y por eso siempre es bueno cuando Reina les habla incluso de tener nuestros diagnósticos municipales si bien no un diagnóstico propiamente elaborado poder tener líneas en las que hemos identificado necesidades específicas de la población de las mujeres y poder tener propuestas de cómo entonces abatir esas dificultades Muchas gracias mi querida Gaby bueno tenemos más comentarios por ejemplo que valdría la pena aterrizar más sobre el tema de la corresponsabilidad en las tareas de cuidado tenemos grandes rezagos al respecto pocas políticas públicas atendiendo yo estoy de acuerdo es uno de los grandes temas nacionales y mujeres está impulsando esta agenda a nivel nacional y tener un sistema nacional de cuidados así como en el siglo 18 era impensable pensar que los estados tuvieran un sistema nacional educativo no era impensable pensar que tuviera que hubiera educación laica gratuita y accesible así deberíamos hoy pensar que es posible un sistema estatal de cuidados que favorezca realmente la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las familias el desarrollo de los proyectos de vida personales en fin yo creo que ese es un tema que vamos a abordar me encantaría ha habido varios comentarios muy puntuales de Chela Calvo quien es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí de Oaxaca de Juárez no sé si ande por ahí Chela para que le abramos el micrófono querida Chela adelante por favor para que nos hagan varios de aportaciones gracias Ana muy buenos días a las panelistas muchas gracias pues escuchándolas con mucha atención la verdad es que ustedes están tocando temas súper importantes súper necesarios las políticas públicas municipales son verdaderamente necesarias para poder llegar a este asunto de la igualdad me encanta pensar que hay muchos mecanismos para el adelanto de las mujeres que se están implementando que la ESMO está ayudando a implementar eso me gusta mucho sin embargo escuchándolas muy atentamente ahora que hablaban de la cuestión de cómo la SARS-CoV-2 ha llevado a las mujeres a incrementar sus tareas de cuidado me gustaría mucho como puntualizar en ese sentido realmente creo que una deuda que tenemos pendiente los municipios los estados la federación es justamente las políticas públicas enfocadas a lograr mayores equilibrios en estas tareas de cuidado que básicamente han estado a cargo de las mujeres pero que ahora solo hay que voltear a vernos incluso como estas tareas se nos han vuelto verdaderamente ya una no una triple sino una corta jornada de trabajo estamos a cargo de las personas enfermas de las adultas mayores de las niñas y los niños que ahora están en casa tomando clase entonces creo Ana compañeras que este tendría que ser un punto que ya tendríamos que estar discutiendo para ver cómo vamos a aliviar esta situación de sobrecarga de las mujeres me encanta que no hayan tocado yo solamente quería compartirles mi preocupación por ello porque esta pandemia pues ha traído también no solo mayor violencia sino menos tiempo y eso implica menos recursos para las mujeres para capacitarse para el descanso para salir para hacer un poco de la vida así es que yo dejaría ahí mi comentario Ana muchas gracias por abrirme el micrófono y muy agradecida por invitarnos a estas capacitaciones muchas gracias no al revés querida Chela fíjense que además Chela varias de las compañeras titulares de instancias municipales que están iniciando están ante el tema perdón aquí los ruidos una disculpa a ver si nos ayudan aquí hay bastante ruido pero están iniciando con el tema de su reglamento con el tema de que por primera vez van a ser un organismo público descentralizado como son ustedes como instituciones institutos Chela entonces no sé si tú también quisieras compartir allí no sé si desde la parte digamos de su propio reglamento o si quisieras que organicemos en conjunto una capacitación adicional con la expediencia desde el instituto que lleva más tiempo para que pudiera también servirle como buena práctica a las otras compañeras no sé cómo lo ves claro que sí Ana con muchísimo gusto yo creo que una cuestión que siempre hay que pensar es que las mujeres no estamos solas no podemos solas en estas tareas y la verdad es que sí creo que en la medida en que podamos estar juntas contribuyendo digamos al bienestar al mayor bienestar de las mujeres pues siempre nos irá mejor ¿no? entonces claro que sí con muchísimo gusto podríamos preparar algo invitarlas a hacer algo en colectivo pues comentarles un poco de la experiencia que ha tenido el instituto pues en su largo recorrido ¿no? muchas mujeres que me antecedieron ya por supuesto han puesto como las bases para lograr algunas cosas que son puntuales y ahora pues digamos que no quito el ojo de ahí ¿no? en verdad tenemos que que contribuir mucho en este sentido así es que yo soy materia dispuesta cuando ustedes lo soliciten yo encantada por supuesto Ana bueno pues te buscamos para hacerlo pues vamos llegando ya gracias vamos llegando al final de esta capacitación les agradecemos mucho nada más Patti o Gaby o la subsecretaria varias personas siguen preguntando cómo pueden compartir la presentación si nos ayudan y también le voy a pedir a Elsie que ponga en los chats desde de nuevo nuestros números de nuestro centro integral de atención a mujeres en situación de violencia nuestro centro PAIMEF por si quieren referenciarnos casos también que pongan el número de la fiscalía donde saben que se pueden hacer denuncias ya a través de WhatsApp los números del centro de reeducación para hombres que ejerce violencia ojalá que ustedes puedan impulsar en sus municipios la creación de centros para trabajar con hombres agresores porque no nada más es un tema de trabajar con las mujeres y que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube donde están todas estas estos paneles de conferencias de capacitaciones y que puedan pues referirse a ellos volverlos a poner tal vez en sus comunidades están también los números acuérdense del 911 089 hemos tenido ya capacitaciones de cuáles son las diferencias y pues seguimos atentas para su para cualquier pregunta y Gaby o Patti nada más coméntenos cómo van a dónde le van a poner la capacitación Patti adelante y muchas gracias maestra ya la hemos compartido también con nuestra compañera Elsie por si es posible subirla y así puedan de una vez adquirir para que no tengamos más contratiempos por si alguien la necesita en este momento algunas personas me han mandado mensaje al celular que quieren como ocupar esta presentación para platicarla en estos días en sus municipios entonces yo creo si no hay inconveniente la podemos compartir ya la tiene la compañera Elsie solo quería también hacer mención de la constancia de participación que por favor vamos a colocar nuestros datos de la manera más detenida para que no haya error anotando bien el correo porque muchas de las veces nos dicen que no llega que no les llega esta constancia entonces si anotamos bien los nombres con acentos con uso de mayúsculas porque de la forma en que lo anotemos así en automático se va a generar muchas gracias secretaria por el espacio el archivo es un poco grande por eso nos pudo anexar al chat pero se les hará llegar por correo electrónico tenemos el correo electrónico de las personas que se registraron entonces a través de esos correos electrónicos les haremos llegar la presentación y no olviden no desconectarse hasta que termine la sesión ya que si se desconectan antes no tienen acceso al formulario para sacar su constancia muchas gracias él si te pido que si le puedes poner mi teléfono hay una psicóloga que está pidiéndolo que me quiere tratar una situación particular para que se lo pongas ahí mi celular psicóloga Guadalupe Pérez Noriega y bueno estamos a sus órdenes como siempre alguien dice que si ya se reanudaron los servicios de atención los servicios de atención nunca se cancelaron son parte de servicios esenciales así que nuestro centro PaiMef ha estado abierto todo el año toda la pandemia hemos tenido que ajustar el modelo eso sí para disminuir la posibilidad de contagios tanto de las usuarias como de las profesionistas hemos adoptado modalidades digitales tanto con la fiscalía como con el tribunal pero estamos digamos en una modalidad híbrida así que nunca se han interrumpido los servicios de atención a mujeres en situación de violencia son prioritarios les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos próximamente estén atentas por favor a todas las actividades que vamos a tener este mes de marzo mes de las mujeres muchísimas gracias por su compromiso y por su trabajo muchas gracias a todas y a todos agradecemos a las directoras de las instancias municipales que por primera vez se unen a estas capacitaciones gracias al personal del centro de desarrollo de las mujeres y autoridades municipales por participar en este panel muchas gracias gracias